y aquí quien tuvo la culpa la moto o el carro vamos a mirar aquí va la moto va adelantando al carro y el carro obviamente la sierra la gente en los comentarios va a decir que no que la moto que la motiva en exceso de velocidad porque eso es lo que yo he visto el cliente en los comentarios a la gente le echa la culpa la moto de manera irracional ya existe un odio hacia el motociclista ya yo manejo carro pero existe un odio hacia el motociclista no o sea muchas veces tiene la culpa la gente de los carros por distraída y le echan la culpa al motociclista entonces bueno vamos a mirar vamos a hacer el bar no porque aquí por ejemplo en este vídeo claramente la culpa la tiene el man del carro o sea de decir no que la moto adelantó por la derecha que la motiva en exceso de velocidad partamos de algo el equivalente en el man del carro mande el carro despacitiva como una tortuga haciendo estorno segundo el man de la moto lo intenta adelantar no es un autobahn ni nada eso como para decir no es que por la izquierda se pasa no no es un autobahn bueno el motociclista le va a pasar porque el man del carro a cura tortuga y de repente el man del carro pone el direccional de un momento a otro y pum tira el carro a la derecha entonces que que tenemos acá mucha gente defendió al man del carro y que hay tomó derecho la culpa al de la moto para mi gusto la culpa la tiene el man del carro porque entonces según eso si es cierto entonces que nadie puede pasar por la derecha entonces cuando uno va a girar a la derecha uno lo puede hacer desde cualquier carril o sea si uno va por el carril izquierdo todo se está cambiando a la derecha siempre entonces la tarea sería por el direccional y no yo no miro el espejo ni nada yo me tiro y ya porque si alguien me venía pasando a mí por la izquierda entonces yo le tiro el carro y listo porque no me pueda pasar por la izquierda ahí está según según lo que la gente escribe en los comentarios pues entonces señores hay que usar los espejos para los de los carros ahora aplícate para los de las motos de modos que seguirán hacia lo mal hecho entonces hay que usar los espejos usted ve si uno no me puede tirar así no 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 hay que mirar porque el man de la moto ya venía y venía justo al lado del carro cuando el carro tenía que mirar el espejo y esperar a que pasara la moto porque es que ya venía ahí al lado pero no puede ser un semo oyente pues bueno aquí que vemos va un man en una cuatrimoto va tranqui en una moto una cuatrimoto no sé bien qué es parece una cuatrimoto donde va tran va por toda la nqs aquí en bogotá los que vienen en bogotá van dos manes en una moto relajados en una moto negra y adelante miren el bus mal parqueado dejando a alguien en toda la esquina rompiendo de las bolas a todo el mundo el taxi intenta pasar al man del bus por el segundo carril porque tiene afán y no espera al del bus y se intenta detener por el segundo carril del bus se hace el huevón arranca toda por la derecha o sea después de derecho estorbo arranca toda y no va a meter a taxi el taxi frenense con el segundo carril y quién quién es el para el que paga acá el de la moto recordemos que las motos no tienen los menos frenos de los carros si un carro frena mucho mejor que una moto entonces qué sucedió acá pues fácilmente desde la moto se cayó en quien fue el culpable el man del bus le rompió las bolas a todo el mundo se hizo en toda la esquina a dejar un pasajero cuando el del taxi pues no se quiso esperar lo fue a pasar por la mitad y el del bus vio que el taxi está iba a meterse dijo a no ni mierda ahora se va a arrancar y se volvió al man del taxi el taxi frenó en seco por afanado también y quién pagó el de la moto en los comentaron la gente diciendo que el culpable de la moto por no anticipar increíble pero cierto ahora el de la moto si es el que más sale jodido porque se van de jeta de todo se pueden lesionar fracturar se les daña la moto toda la vaina tienen que pagarle al carro adelante porque los dos los dos culpables que fueron el taxi el bus ya se fueron cuando uno en una moto está más alto que los demás cuando va a sentar una moto entonces uno tiene más visión periférica ellos deberon de haber visto los de la moto pues para no caerse o sea no es culpa de ellos pero para no caerse porque son los más afectados debieron de haber mirado al fondo de un derecho de dar cuenta que el bus estaba haciendo estorbo el taxi que se frenó en seco en toda la mitad de la vía entonces le tenían que empezar a frenar desde antes para no caerse la culpa es del bus y el taxi obviamente pero pues los que se cayeron fueron los de la moto bueno acá sí totalmente culpable el de la moto si hay algo que rompa las bolas de los motociclistas ahora sí los motociclistas y tiene la culpa el man de la moto iba como a 20 y va a 20 dando un estorbo monumental el de la camioneta lo quiso pasar obviamente porque no se va a quedar a 20 detrás de la moto si entonces lo pasa pero como el de la moto ahí si va por toda la mitad del carril entonces nueva pasa entre el de la el de la al de la cabeza le tocó hacer lo que hace las motos siempre pasa por entre dos carriles y ya hice y si el de la moto es indigni lo levanta pito al de la camioneta y le hace el reclamo hay algo que rompe mucho las bolas de los motociclistas y es que ellos a veces van en un alambre de moto o hay veces que hay una buena moto pero se les da la gana de andar a 20 oa 30 entonces digamos que los de los carros y las dos de las motos deberían de hacer un trato deberíamos de hacer un trato y es listo en el semáforo yo lo dejo usted pasa relajado por la mitad de los carros luego pasar no no lo va a criticar le va a dar el paso toda la vaina pase por entre los carros y vaya y se quede primero en el semáforo pero cuando cambie el semáforo papi no se ponga a andar a 30 porque no hay que tras de que a los carros nos toca hacer fila como unas huevas ahora usted le va a andar por lea le da por andar en la mitad del carril a 20 oa 30 no no jodas no puede ser no puede ser porque en teoría doble fila entonces ahí ya y se ofenden cuando los pasa cerquita pero es que o sea tras un estorbo cataclismo es un estorbo tenaz entonces la verdad es que si van a andar con una tortuga pues padece al carril lento hayan se por toda la derecha orillado yo que sé pero no hagan estorbo ya que ya los defendí en dos vídeos anteriores que el carro te da la culpa pero aquí sí hay gente que verdaban en moto quedan de primero en el semáforo arrancan y se van a 20 por toda la mitad del carril izquierdo es increíble van a 20 a 30 bueno acaba un man en una moto filtrando normal normal me parece normal porque bueno uno en una moto no se puede quedar detrás de todo el mundo en un semáforo la verdad inclusive es hasta incómodo para los de los carros uno cuando una moto ahí como como haciendo fila uno uno la verdad se le rompen las bolas porque uno que pegaba al otro carro y no hay una moto ahí en toda la mitad después otro carro que quiere meter y claro ocupa un pedazo y entonces el truco no dejarlo meter al otro carro por lo que la moto es flaca pues la moto ocupando una linecita y tanto se le empiezan a meter no lo menos como es que las como las motos queden adelante y listo y de repente a unos peatones pasando pasan los peatones en rojo la moto tiene verde y tras del hecho el peatón se pone bravo porque aunque está en rojo según él él podía pasar la gente de los comentarios dijo que el peatón siempre tenía la vía lo cual es incorrecto el peatón tiene que respetar normas de tránsito porque tenés un actor vial entonces si el semáforo está en rojo para el peatón pues tiene que parar no hay de otra no hay de otra pero si algunos han pasado por monserrate los domingos la gente para el semáforo en rojo pues no sé y se pone la gente que se pone brava y después ven el semáforo y ahí sí ahí sí pasa le van a uno como hacer el reclamo le señala el semáforo y si siguen derecho y si no pasó nada entonces bueno acá hay una camioneta que está entrando a un lugar de discapacitados y el man de la moto se va de jeta se estrella contra el carro que se metió me parece que en este caso es culpa del man de la moto por no proyectar bien porque porque la camioneta está de un estorbo tenaz y es cierto se quedó pensando a ver si entra o no pero ya tenía las ruedas giradas a la derecha y tenía el direccional puesto desde hace rato el man venía el mania desde hace rato se no fue así de repente o algo así como el primer vídeo no ya el man de la camioneta que estás en un estorbo terrible eso sí es cierto tenía la camioneta girada las ruedas giradas y el direccional será muy lógico que iba a entrar entonces hay que haber hecho el man de la moto pasar muy despacito a menos de 10 kilómetros por a listo si el man le daba por hacer el quiebre de una en ese momento alcanzaba a frenar el man de la moto y no se daba tan duro o la otra hubiera sido que el man era frenado hubiera mirado el espejo tin 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 que no hubiera venido nadie se hubiera cambiado al otro lado o sea la parte de afuera de la calza hubiera pasado acá la culpa de todo el mande la moto porque si bien el man de la de la vaina blanca y que va haciendo un estorbo terrible toda la mitad de la vía no no entraba ni nada ya ya se le vía la intención 31 como conductor ya sea de carro de moto no tiene que jugar con las intenciones la lentitud y el estorbo de las demás personas si entonces ya está en las ruedas giradas o sea uno no sabe que el man se tiraba a la derecha bueno acabo man en su moto tetracilíndrica pasando por entre todos los carros acelerándola bien chimba creo que cualquiera que nos compramos una moto tetracilíndrica la aceleraríamos el que gaje es que está haciendo mucho ruido no papi pues compres una cicla eléctrica una moto eléctrica para eso son las tetracilíndricas para acelerarlas para que suene una chimba o si no entonces compres un eléctrico pero el error del man fue que ya se confió se pasó de verga que no se puede pasar de verga de una pues disfrutar su vehículo 3 ya es pasarse verga entonces manía por la mitad por la mitad empezó a poder mucha velocidad obviamente la moto le da obvio y en un momento ustedes se dan cuenta todos los carros frenaron y el otro tráfico empezó a avanzar más y al yu y frenaron en línea los carros qué pasa con los carros en línea debe ser que va pasando un peatón un coche de bebé o alguien o alguien va a cruzar ahí el man de la moto y el frenado y obviamente toda la culpa es del man de la moto porque el otro carro estaba pidiendo vía los carros se la dieron y el man de la moto por estar jodiendo por estar lampareando toda la vaina pues no está mal que la amparé o sea es su moto y qué chimba o sea la verdad yo lo haría estuvieron la moto tetracilíndrica también pero por estar jodiendo se distrajo adelante listo ahí sí debió haber frenado o sea al ver que los otros carros siguieron y en una línea pararon era por algo cuando ustedes vean que para todo el tráfico es por algo porque algo bien recuerden que ustedes deciden comprar carrito y les hace falta unas clases para pulirse en su carro para cogerle confianza a su carro está claro que sí aquí estoy yo un refuerzo personalizado toda la cosa que necesitan ustedes tener licencia de conducción vigente y las clases son en el carro del alumno recuérdenlo bien se le dicta la clase le cogen el tiro a su carro la información sea por instagram como arroba vicentico raya el piso de 13 para las clases prácticas los refuerzos prácticos de conducción conmigo listo también recuerden les tengo mi curso en peitor mi curso en peitor son mis 40 mejores tutoriales clases en el orden el que ustedes deberían de aprender los estrés hay que para aprender un hit a hacer una escalera no está en el orden que ustedes deberían aprender pronto algún concepto a lo que le hizo falta los haga mejorar bastante aquí abajo como comentario destacó les dejaré mi link de mi curso en peitor